Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que nos llegan de luján De celeste y blanco tengo el corazón, gozo y sangre de esta tierra Hola familia, ¿cómo están? Acaba de comenzar Ecos de mi Tierra, qué lindo estos días que se vienen con más calorcito, ya de cara al verano disfrutando todo este clima familiar que se vive en esta época. Uno lo disfruta mucho en cuanto a lo climático, pero también lo disfruta sabiendo que uno está con mucho trabajo, ya de cara a festivales que a uno lo van convocando para el verano. Para lo que sigue. Y el festival más importante está en la televisión pública, está esta noche acá. Como cada sábado a las 21. Por supuesto, acá tenemos la mejor grilla para que usted pueda disfrutar de la música. Por ejemplo, esta noche, a ver, contame vos que sos el locutor oficial de Ecos de mi Tierra. Muchas gracias. Nacido en Colón, Entre Ríos. No me digáis. Un gringo que la descoce tocando el acordeón. Muy fachero también. ¿Ah, sí? Ojo vos. Ajá. Sergio Pinchet con nosotros hoy y este aplauso para él. Un fuerte aplauso para él, Sergio. Y bienvenido también. Y hay una chica muy, muy linda también. Hay una chica muy linda. Bueno, ahí te paramos entonces. A ver, ¿cómo nos repartimos eso? Bueno, no, también está con nosotros una chica muy, pero muy bonita que Marcelo la va a entrevistar. Y su nombre es Paloma del Cerro Fuerte. Ese aplauso para recibirla ya desde el Vamos. Aunque ya están ellos preparados en el escenario mayor. Bueno, esto es así, un baldazo de talento. Esto es la perfección. La perfección. Esto es la perfección total en todo sentido. Nada librado al azar, nada improvisado. Pueden improvisar cosas arriba del escenario, pero desde lo musical, desde lo conceptual, es extraordinario. Señoras y señores, en Ecos de mi Tierra hoy nos acompañan Lito Vitale y Juan Carlos Bailieta. Juan. El cerro vengo bajando, camino y piedra, trigo enredada en el alma, vida. Una tristeza, traigo enredada en el alma, vida. Una tristeza, me acusas de no quererte. No digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida. Porque me alejo, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida. Porque me alejo. Es mi destino. Es mi destino. Y el gran camino. Soy lejano y bello vida, soy peregrino Soy lejano y bello vida, soy peregrino guitar solo Por más que la dicha busque, vivo penando Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando A veces soy como el río, llego cantando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando Es mi destino, lleva el camino De un sueño lejano y bello vida, soy peregrino De un sueño lejano y bello vida, soy peregrino Oh, oh 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 Bueno y acá estamos en Ecos de mi Tierra Qué lindo comienzo con Piedri Camino Aparte esta versión Que creo que es la mejor versión Que se le haya hecho a esta canción Así que le voy a pedir al maestro Eduardo Espinazzi Que está conmigo Un fuerte aplauso para recibirlo Que me acompañe con ese tema Ahora cuando tenga que presentar a nuestros invitados Que no son sorpresas porque ya los vieron Pero les damos tiempo para que vengan al living Me va a encantar Aparte lo que estoy disfrutando del programa Y aparte hay uno que es de tus pagos Hay uno que es de mis pagos Lástima que no usan la misma camiseta Pero no importa Sí, justamente nos enfrentamos el otro día No, no, yo no dije nada Bueno, está bien Yo te dije no usan la misma camiseta, nada más ¿Qué dijimos antes del programa? Que no íbamos a hablar de fútbol Listo, bueno, no se habla de fútbol Bueno, vos sí podés hablar por 9 de julio Yo puedo hablar, puedo hablar Un poquito de puedo hablar Pero no te voy a seguir hiriendo No, mirá, son dos grosos la verdad Aunque lo hago a propósito para que toques consentimiento Voy a tocar un poquito la presentación Pero después voy a ir Porque hay grosos que se va a sentar acá No huyas, cobardes Te va para que no te carguen, me parece Capaz No, bueno, te entiendo Te entiendo porque está bien Hay que dejarle el trono al maestro Listo Bueno, voy a presentarlos ¿Vos me acompañas? ¿Sí? ¿Te parece? Figuras principales de nuestra música popular Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale Tenían exitosas carreras solistas Cuando se unieron como dúo en 1991 Funcionando tango, rock y folclore Recibieron importantes premios Como el Grammy Latino por su disco Postales del alma Y el Gardel ¿Por qué más hacer en esta tierra incendiada Si no cantar? Juntos han recorrido teatros de todo el país Llegando nada menos que al Colón de Buenos Aires En septiembre del 2012 Sensibilidad, pasión y talento Son algunas de las cualidades que los definen Este año presentan su espectáculo clásicos y acústicos Mientras estrenan su nuevo trabajo Llamado Postales Latinoamericanas Están ya en el living, los hicimos correr Desde el escenario para acá Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto ¿Cómo estás? ¿Qué presentación? Todo leído igual Y ahí me mandé un furcio Porque debe decir fusionando Y dice funcionando, dije yo Pero está funcionando Está funcionando igual en la fusión Y se va a llamar Postales del Nuevo Mundo Postales del Nuevo Mundo El próximo Que estamos haciendo que vamos a adelantar acá en el programa El Nuevo Mundo que es Latinoamérica Como le decían los abuelos cuando venían para acá Exactamente Por eso En realidad nos hicimos Mi abuela le decía el otro El otro mundo ¿El otro mundo? ¡Wow! Sí Y mucha gente cree que claro Una vez es un chiste en el programa televisivo Nadie lo entendió Porque era un dicho de mi abuela Y dice ¿Cómo el otro mundo? Porque mi abuela se había ido Está bueno el otro mundo te digo Pero ahora es el nuevo Ya no es más el nuevo mundo Pero bueno Lo que pasa es que además Nosotros hicimos Siempre lo contamos Esto es el cierre de la trilogía De las postales Porque hicimos en el En el 90 Hicimos postales de este lado del mundo Después hicimos otros 10 años después Postales del alma Y ahora vamos a hacer este último Que es postales del nuevo mundo Bueno Pero el último como trilogía Pero después van a vendrán más Seguramente Seguramente En los 70 teníamos Él en Rosario Y nosotros en Buenos Aires Agrupaciones independientes Para organizar conciertos y ciclos En pleno momento de la dictadura ¿No? Y este Nos íbamos conectando Nosotros desde acá Con otros personajes en el interior Que hacían cosas similares Uno de ellos era Juan Con su agrupación AMIA se llamaba ¿No? AMIA AMIA Asociación de Músicos Independientes Lo mío Lo nosotros llamaba Músicos Independientes Es lo mismo Sí Entonces Él nos importó a Rosario Con el grupo Y nosotros importamos a Irreal A Buenos Aires Y cuando Juan se instaló acá a vivir Empezó una relación Más fluida Más fluida Y nada Después de que yo terminé con el trigo En el 85 Hubo las primeras conversaciones Para tocar juntos Y finalmente lo concretamos en el 90 Mirá ¿Y cómo fue elegido el primer repertorio Para el primer postales? Bueno eso tiene A ver Tiene alguna Porque es muy amplia Alguna tiene una pequeña historia Nosotros habíamos A ver Digamos En esa época todavía existía el disco Con lo cual existía la posibilidad De darlo vuelta Sí ¿Sí? Entonces Lado A y lado B Lado A y lado B Habíamos pensado en hacer Siempre desde nuestra condición De intérpretes Reversionar músicas De un lado tango y folclore Y del otro lado Autores contemporáneos Y en realidad nos pusimos a probar Y nos dimos cuenta Que con los contemporáneos Partíamos un poco De la misma información De la misma De las mismas Cuestiones Este Estéticas Digamos Y que le aportábamos Bastante más A los clásicos A esas músicas Que en alguna medida Fueron las músicas Con las que nosotros crecimos Y entonces decidimos Hacer Ese postales De este lado del mundo Que fueron un disco Básicamente de tango y folclore Para terminar este bloque ¿Les molestaría mucho? A ver Acompañarte que cantes algo No, no, no Yo no Ahora estoy como conductora No Si quieren también canto Pero Terminarlo con alguna De esas canciones folclóricas Que Folclóricas O lo que quieran Yo tendría que irme para allá Sí No, no Es que está autorizadísimo Por atrás voy a pasar Para no pasar por delante De la dama Sí, no importa Estamos en vivo Y esto sale así Tenemos cámara en el Samba de Lozano Por ejemplo Difícil si las hay para cantar Jujillita Cielo arriba De Jujuy Camino a la puna Me voy a cantar Flores de los dolares Bailan las chuelitas El carnaval Flores de los dolares Bailan las chuelitas El carnaval En los ojos De las llamas Se mira solita La luna de sal Y es a los remolinos En los arenales De Bailan Y es a los remolinos En los arenales De Bailan Un rabito de albahaca Niña Yolanda ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Atarás Se quedó alumbrando Su claridad Flores de los dolares Bailan las chuelitas El carnaval Volvíralo Vuelvo a las abajenias Ya mi caballito No puede más Qué manera de disfrutar esta noche de sábado con la música, eh? Dígame la verdad, usted la está pasando genial Y yo más que ustedes seguro porque los tengo más cerca Bueno, nos vamos al escenario grandote con Sergio Pillet Pero hay más, hay más Vitale Baglito, Baglito Vitale Que ese El sol amanece en la costa La sombra palmera ya se ha de ver El río enciende su brillo Es mi entrerrío Que sepa usted El paisano encilla su mate Y la jornada va a comenzar El pescador con su canoa Ya escucha el canto del cardenal Las cuchillas montieleras Y las barrancas del Paraná Paisajes de mi provincia Como las playas del Uruguay Vení, bailemos la chamarrita Vení conmigo, vamos a cantar Veníte a conocerme entre ríos Esta es mi tierra, no hay otro igual Vení, bailemos la chamarrita Vení conmigo, vamos a cantar Veníte a conocerme entre ríos Esta es la tierra del carnaval Todo el año lo esperamos Por estos pagos se encontrará Mucha historia y buena pesca De armas y playas disfrutarán Siempre habrá un acordeón Repiqueteando un chamamé Una polca, un rasgido Y un sapuca y un pucumbarete La luna ilumina tu alma Si mi provincia vos visitás La belleza de mi gente Y la alegría del carnaval Vení, bailemos la chamarrita Vení conmigo, vamos a cantar Veníte a conocerme entre ríos Esta es mi tierra, no hay otro igual Vení, bailemos la chamarrita Vení conmigo, vamos a cantar Veníte a conocerme entre ríos Esta es la tierra del carnaval Vení, bailemos la chamarrita Vení conmigo, vamos a cantar Veníte a conocerme entre ríos Esta es mi tierra, no hay otra igual Vení, bailemos la chamarrita Vení conmigo, vamos a cantar Veníte a conocerme entre ríos Esta es la tierra del carnaval Soy de cara eterna enamorada de tu sol De pampa y silencio de tu sol